Hola, me llamo Elizabeth Guillem Valdés, yo estudio en la licenciatura de finanzas y contaduría en octavo semestre y pues ya tengo más de 10 años cantando y estoy muy feliz por esta oportunidad. Pero a la vez muy triste porque ella es mi último semestre aquí y pues espero hacerlo muy bien y que les guste mucho mi interpretación.